y bueno amigos quiero que se suscriban y le den like a los vídeos si les gustan las mtv nuevo vídeo de boom riders estamos explorando los cerros de guadalajara y en esta ocasión estamos aquí en el cerro de el centinela como pueden ver es un día templado bastante chido amenaza con llover pero siento que el día de hoy vale la pena arriesgarse un poquito para disfrutar de unas buenas rock gardens en la montaña así que acompáñenme porque va a estar interesante este vídeo y nos teletransportamos de la ciudad al bosque así que vamos a hacer un poquito de mtv para que la sangre fluya y que nada influya así que acompáñenme esta vueltita va a estar muy divertida y guantes de seguridad listos y está chido estamos en un rock garden por este verga vamos a darle con el rock garden amigos vamos a darle con el rock garden amigos aquí ya se puso más cabrón estamos en el bosque de sentinela muchos me preguntan sobre los spots a los que visito y bueno ahorita vamos a agarrar otra bajada de rock garden que está bien cabrona así que chequenla vamos por el segundo rock garden banda un poquito de lodo para que amacice esta madre vamos a ver a veces en la cámara no se alcanza a detectar el grado de dificultad de esta madre pero tienen que estar aquí banda y sentirlo ustedes mismos así que un día de estos vénganse con su bicicleta al sentinela perdidos aquí en la brecha buscando una nueva bajadita estamos perdidos hoy es llegamos al lago otra vez no sé a dónde llegamos amigos pero se ve interesante hay unas piedras unas piedras que parecen puntrac un puntrac natural chequen pues estas madres no serán cabezas de olmecas o algo así vamos para acá güey vamos a ver la vista yo soy fan amigos de las vistas oh my god aquí está bien chingón como para un sunset güey está bien perra esta vista luxemburgo luxemburgo shit vamos a hacer un gap en una piedra amigos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Wow! Este sí está bien cabrón, wey Creo que necesito practicar un poco más para poder bajar este Es la primera vez que estamos aquí Así que No comenten Cosas que no saben, amigos Chequen nada más Chequen la perspectiva Esa madre es para Downhill Pero no es imposible What the fuck ¿Ya vieron esto? Aquí es donde de verdad vale la pena Todo lo que invertiste en tu suspensión Chequen esta florecita Está chida, ¿no? Oh no Verga Oh Oh Fuck Oh no ¿Qué pasó? Creo que soy yo He vivido Mira una ardilla Ahí va la ardilla Definitivamente una sesión así Es el equivalente A unas dos, tres horas en el gym Sin parar Esto Realmente le exige a tu cuerpo Lo cual es bueno porque Necesito perder unos kilitos Por acá ¿Qué es posible? Raú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por непоровoz wenn! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! listo amigos vamos por el último brinco si no hubiera traído suspensión ya estaría muerto esto estuvo bien cabrón amigos la sesión se acabó estuvo muy divertida el día de hoy ya es hora de subir la bicicleta al rack montarlo e irnos de aquí ya está en el rack así que es hora de irnos de aquí porque ya no tarda en llover voy a tratar de aprender a mejorar mis saltos en la MTB como han visto he ido evolucionando poco a poco me lo he llevado con calma porque pues no deja de ser un deporte extremo no deja de ser un deporte que merece respeto amigos así que mi recomendación es la misma para ustedes si están iniciando en el MTB tómenlo con calma aprendan poco a poco justo como lo estoy haciendo yo y pues de esa manera es menos posible lesionarse y poder disfrutar más de la bici no 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 Gracias por ver el video.